Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Oppo Find X5 Lite. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Personalizaciones, es una de las primeras, y ahora pulsamos aquí Tamaño de Visualización y Fuente, y aquí, bueno, más abajo podemos modificar el tamaño de fuente y también tamaño de visualización, entonces lo hacemos así. Bueno, marcamos estas opciones, pulsamos Aplicar, y ya está, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!